La gente del reino suele trabajar Y después a sus chozas se van A mí me pidieron viviera como ellos Y repliqué ¡Locos están! Soy una princesa Adoro ser princesa Me encanta no hacer nada Y solo sonreír Soy una princesa Adoro ser princesa Yo soy siempre el centro Y todo hacen por mí Yo uso ropa elegante Mi cama es suave Como un guante Mis joyas son algo fascinante Mi corona no tiene igual Todos en Egipto me obedecen sin chistar Si acaso lo dudan yo los mando A castigar Soy una princesa Adoro ser princesa El lujo es lo mío No hay nada igual Soy una princesa Adoro ser princesa Mis súbditos me adoran Pues soy algo especial Soy una princesa Adoro ser princesa Me encanta que me atiendan Pues yo soy especial Soy una princesa Adoro ser princesa No hay nadie que lo tuve Te lo voy a explicar Si la pancita siento vacía De inmediato me traen comida Yo traigo manjares para ella ¿Por qué? Porque soy la princesa Yo siempre la abanico Y le quito el calor Pero nunca dice gracias Ni tampoco Por favor Si quiero bocadillos O una bebida Mis fieles y vivientes Los traen enseguida Cantamos y ella sí lo quiere Pues solo vive para complacerme Si deseas un glamour como este Y una corona reluciente Y gozas al ver que la gente Se inclina ante ti Si quieres ser princesa Un consejo yo te doy Ve y busco otro reino La princesa Aquí soy yo Soy una princesa Adoro ser princesa Me encanta estar en mi diván Y desde aquí reinar Soy una princesa Adoro ser princesa Aquí todos me complacer Y eso es sensacional Dios salve a la princesa Larga vida a la princesa Es muy difícil la princesa Adoro ser yo Son tres Tres obsequios Son tres Tres obsequios Son tres Tres obsequios Que a la espinja Hay que llevar Hay que buscar Sin descansar Hay que buscar Aquí ya ya Hay que buscar En todo lugar Y los obsequios encontrar A la pirámide Hay que llegar La reluciente joya Encontrar Que a la excelsa dama Encantará A la espinja Y un igual Le fascinará Pues su diversión Es coleccionar Y tendrá una joya Que no tiene igual Son tres Tres obsequios Son tres Tres obsequios Son tres Tres obsequios Que a la espinja Hay que llevar A la espinja Tres obsequios Hay que llevar Alguien se lo llevó Sin río me dejó Devuélvanme mi río Ya lo quiero mirar Había enormes palmeras Y solo polvo quedó Todo se cubría Con verde hierba Y solo polvo quedó Juncos que a mis rodillas Llegaban Hermosas aves Que volaban Faraones Que esquiaban Ahora solo polvo quedó Ahora solo polvo quedó Alguien se lo llevó Sin río me dejó Devuélvanme mi río Ya lo quiero mirar Nunca había sentido Lo que es la sed y el calor Tal vez los otros lo han vivido A mí nunca me pasó Por eso a Lessinge Iremos a ver Ellas sí sabrán lo que hay que hacer Quedaremos los obsequios Y tendremos que beber Y nuestro río volverá Alguien se lo llevó Sin río me dejó Lo quiero ver de vuelta ya Lo quiero mirar Porque alguien se lo llevó Sin río me dejó No la debe encontrariar Lo quiero mirar Dos más Dos obsequios Dos más Dos obsequios Dos más Dos obsequios Que tenemos que encontrar Hay que buscar Sin descansar Hay que buscar Aquí y allá Hay que buscar En todo lugar Y los obsequios encontrar Dos obsequios Hay que encontrar Una más Un obsequio Un obsequio Uno más Un obsequio Uno más Un obsequio Que tenemos que encontrar Hay que buscar Sin descansar Hay que buscar Aquí y allá Hay que buscar En todo lugar Y un solo obsequio Hay que encontrar Solo un obsequio Hay que encontrar Por favor y gracias Con una sonrisa Todo te brindarán Es de reyes Usar la amabilidad Por favor y gracias Te harán ser genial Yo no suelo a los demás Agradecer Más insistes Desde hoy Esas palabras Con frecuencia usaré Solo dime Con quién las Tengo que usar Con los que te sirven Y a tu lado están Gracias por decirme Dónde se encontraban Los obsequios Hoy Por nada Y gracias por mostrarme El camino Que hasta ellos Me llevo Por nada Gracias por servirme Siempre cuando Se los ordené Por nada Y disculpen Si unas veces Como tontan Me corté No importa Por favor y gracias O algo especial Por favor y gracias Con una sonrisa Todo te brindarán Los egipcios Usan la amabilidad Por favor y gracias Te harán ser genial ¡Sí! ¡Pero de manzana! ¡Qué rico! Me encantan el queso y las galletas Sí Esa aventura fue muy al estilo egipcio ¿No lo creen? Totalmente Que sí ¡Tú lo has dicho! ¡Estuvo increíble! En nuestro patio Hay un mundo Por explorar Más es momento De almorzar Y pronto Nos volveremos A encontrar Tus amigos Pachádicas ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! A cabalgar A cabalgar Vamos a cabalgar ¡Yahú! A cabalgar A cabalgar Vamos a cabalgar ¡Yahú! Vamos hasta Texas Los amigos nos esperan Ve y encilla tu caballo Viajaremos como un rayo El camino es largo Hay que empezar ¡Yahú! ¡Vamos! A cabalgar A cabalgar Vamos a cabalgar ¡Yahú! ¡Miren! ¡Una cuerda! Un vaquero siempre debe usar una cuerda Me pregunto si será de alguien de por aquí ¿Hola? ¡Hola! ¿Alguien perdió una cuerda? Bueno, tal vez encuentre al dueño en mi camino a Texas A cabalgar A cabalgar Vamos a cabalgar ¡Yahú! A cabalgar A cabalgar A cabalgar Vamos a cabalgar Vamos a cabalgar Entre cactus y el desierto Vamos a cabalgar El bandido se debe cuidar Pues lo vamos a atrapar Su suerte lo abandonará ¡Yahú! No se podrá ocultar Muy pronto caerá Hay que cabalgar ¡Yahú! Hay un eco Hay un eco Hay un eco Que se escucha Que se escucha Que se escucha Y tres Tres Jinetes Aquí en el cañón 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 Vamos ya Vamos ya Cabalguemos Cabalguemos Al bandido Tenemos Que atrapa Hay un eco Hay un eco Hay un eco Que se escucha Hay un eco Hay un eco Que se escucha Cabalguemos 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 Vamos ya Al bandido Atrapa 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 No podemos Hasta salir de este lugar Hay un eco Hay un eco Que se escucha Que se escucha Y vamos Y ya A salir de este lugar El eco Hay un eco Que se escucha Que se escucha Seguro que sabes a dónde vas Sí, señora Soy un rastreador experto Qué bueno Porque tenemos que atrapar a un maleante Hay un malvado Hay un malvado Que atrapar Que atrapar Y pronto Y pronto Lo tenemos que encontrar Lo tenemos que encontrar Hay un eco Hay un eco Que se escucha Que se escucha Hay un eco Hay un eco Que se escucha Que se escucha Y vamos Y vamos Y vamos Ya A salir de este lugar De este lugar Y ya Y ya Tejas aquí voy Y ya Y ya Texas aquí voy Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya A tocar, Texas, aquí voy. YI-HA, YI-PI-Y-Y-O, Texas, aquí voy. YI-HA, YI-PI-Y-Y-Y-O, Texas, aquí voy. El cielo es hermoso y fuerte mi caballo. Las botas puntiagudas y el camino largo con la soga en la mano. Canto una canción, Texas, aquí voy. YI-HA, YI-PI-Y-PY-Y-Y-O, Texas, aquí voy. Un lindo corral voy a levantar, con un gordo ganado lo voy a llenar. Las vacas ahí voy a ordeñar. YI-HA, YI-PI-Y-Y-O, Texas, aquí voy. YI-HA, YI-PI-Y-Y-Y-Y-Y-O, Texas, aquí voy. YI-HA, YI-PI-Y-Y-Y-Y-O, Texas, aquí voy. YI-HA, YI-PI-Y-Y-Y-Y-Y-O, Texas, aquí voy. ¡Yí, ja, yipi, ya, 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 ya! ¡Casi llegamos! A ese bandido hay que encontrar y a nuestros caballos recuperar. Y la justicia triunfará. ¡Deja sacudarnos! ¡Vaqueros, vaqueras, hay que disfrutar! ¡Y bajo la luna a bailar! En el viejo oeste yo busqué, a un bandido busqué. En un hermoso atardecer. ¡Y bajo la luna a bailar! ¡Vaqueros, vaqueras, vamos a disfrutar! ¡Vaqueros, vaqueras, vamos a disfrutar! ¡Y bajo la luna a bailar! A mi caballo le gusta saltar, le gusta saltar, le gusta saltar. Y las manzanas a saborear. ¡Y bajo la luna a bailar! ¡Vaqueros, vaqueras, hay que disfrutar! ¡Vaqueros, vaqueros, vaqueras, hay que disfrutar! ¡Vaqueros, vaqueras, hay que disfrutar! ¡Vaqueros, vaqueras! ¡Y a la luz de la luna a bailar! ¡Y a la luz de la luna a bailar! ¡Y a la luz de la luna a bailar! ¡Y a la luz de la luna a bailar! ¡Y a la luz de la luna a bailar! ¡Arre! ¡Acaba el gas! Esa fue una excelente aventura de vaqueros, ¿no lo creen? Totalmente, claro que sí. ¡Tú lo dijiste, socio! En nuestro patio hay un mundo por explorar. Más es momento de almorzar. Y pronto nos volveremos a encontrar tus amigos pachardigas. ¡Hasta luego, Kim! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta la vista, socios! ¡Suscríbete al canal!